hoy vamos a hablar sobre un tema de gran trascendencia que usualmente se da cada diez años en nuestro país de bolivia el censo dos mil veinticuatro pero porque tiene gran importancia porque los recursos económicos se distribuyen de acuerdo a la cantidad de población es decir a mayor cantidad de habitantes por ejemplo en eucaliptus mayor platita a menor cantidad de habitantes en eucaliptus menor platita para hacer obras productivas entonces por eso y más hablaremos del censo waliki waliki hua comenzamos Aquí estaríamos a Winder matrachando en la entrada de los eucalipteos ¿Sabías que Oruro como departamento recibe alrededor de 226 millones de bolivianos como presupuesto anual? ¿Y que el presupuesto aproximado de Eucalipto como municipio asciende a 8 millones de bolivianos? Interesante, podrían ser más recursos económicos si se tuvieran mayor número de habitantes Entonces, para entender a mayor profundidad el tema del censo y su importancia en el desarrollo del país Y en nuestro caso específico el desarrollo de la provincia Chala de Tomás Barón y el municipio de Eucaliptus Vamos a detallar definiciones claves según el Instituto Nacional de Estadística INE de nuestro país ¿Qué es el censo? Técnicamente esto es conocido como censo de población y vivienda Es el conjunto de actividades estadísticas destinadas a recoger, recopilar, evaluar, analizar, publicar y difundir características Habitacionales de los hogares y datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país en un momento determinado ¿Para qué sirve el censo? Todos estos datos coadyuvarán en la planificación y toma de decisiones para la implementación de políticas públicas del bienestar colectivo de las y los bolivianos Eucaliptus tiene una población proporcionalmente regular para su extensión territorial Con una densidad poblacional de 12 habitantes por kilómetro cuadrado Según el INE con el censo del 2012 Se tenía 5.267 habitantes Donde su esperanza de vida había subido a 72,5 años Algo bueno a comparación de hace algunas décadas atrás Donde solo estaba en 60 a 65 años el promedio de la esperanza de vida Igual a pesar de las potencialidades y los avances que se ha tenido como en todo También hay problemas como el de la pavimentación, de los lotes baldíos, el alumbrado público, el agua potable Como lo que está sufriendo el país de Uruguay actualmente por ejemplo Entre otros Ante eso ¿Qué hacer para solucionarlos? ¿Pedir más presupuesto económico? ¿O qué? Primero es tarea de todas y todos esta labor No solo de las autoridades de turno Sino también de cada uno de nosotros aplicando nuestro gran sentido de pertenencia Por toda esta información de vital importancia y su efecto directo en el desarrollo social de Eucaliptus Les digo a ustedes hermanos y hermanas Eucaliptus te espera para el censo 2024 Seamos empáticos con nuestra Pachamama Con la tierra que nos vio nacer Con la tierra de nuestros abuelitos y papás Bueno eso es todo Espero que el tema sobre el censo 2024 te haya sido útil y de tu agrado Y pues por favor te pido que te suscribas a mis redes sociales De Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Youtube Es gratis, si es gratis Todo sea por el amor hacia nuestra identidad cultural ¡Vamos bailando con mucha fe y devoción! Hacia Socavón Vamos bailando con mucha fe y devoción Hacia Socavón De ambos ardientes trabajadores desde Eucaliptus para Bolivia De ambos ardientes trabajadores desde Eucaliptus para Bolivia Con mucha fe y devoción Con mucha fe y devoción ¡Vamos bailando con mucha fe y devoción!